¿Cuáles son los beneficios para la vigencia? Y para el segundo descuento del 12% el pago de la prima que por lo general se está pagando en el mes de julio. En relación al impuesto predial tenemos un 15% de descuento, lo aumentamos del 12% de descuento al 15% de descuento y del 10% que lo teníamos al 12% de descuento. Y también se ampliaron los plazos del 31 de marzo al 30 de abril y el segundo descuento se mantuvo en el 30 de junio. Eso en relación a los beneficios por pronto pago para la vigencia actual. Y en relación a los morosos aprovechar los descuentos que tenemos en relación a intereses. Lo tenemos estimulado un 80% de descuento hasta el 31 de marzo y un 70% hasta el 30 de junio. Ahora tenemos un 90% de descuento hasta el 31 de mayo y un 80% de descuento hasta el 31 de julio. Es una oportunidad única, la coyuntura sí lo está presentando, hay un interés en recuperación de cartera por parte del municipio. La intención de nosotros es lograr que estos descuentos los aproveche la ciudadanía. No veo la posibilidad de que se vuelvan a presentar y la intención de la Secretaría de Hacienda, el municipio de Pasto, es obviamente que puedan aprovechar este tipo de descuentos. La comunidad debe aprovechar estos descuentos en el pago de sus impuestos.